Ya que estás dormida, quiero descifrarte yo físicamente Y al finalizar tu personalidad lo diré francamente Cachetitos rojos, labios bien hermosos, nada se compara Con esa belleza que la naturaleza reflejó en tu cara Lo que me vuelve loco, pero rete loco, es tu lindo cuerpo Qué linda cintura, tienes tu criatura, destápate otro poco Ya va a amanecer y yo aquí de pie todavía despierto Porque no me explico que en este cuerpo lindo está el monstruo durmiendo Suena el despertador, el monstruo despertó, el que lleva adentro Sé que eres bella, muy bella por fuera, el monstruo lo lleva adentro